¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Marky Recomienda, esta sección donde les voy a compartir películas, series y diferente contenido que yo he disfrutado. Mi nombre es Marco Ramos y bienvenidos a Vale la Pena Ver. ¡Suscríbete! ...por William Dafoe que hace el papel del personaje principal Cepala y Julian Nicholson que hace el papel de su esposa. Y obviamente muchos perritos bonitos, porque esos no pueden perder protagonismo, los perritos están hermosos, son bonitos. La película relata la verídica historia de Cepala y su perro de trineo titular. Y su participación en la carrera del suero a Gnome de 1925 o también conocida la carrera de la misericordia. Donde varios equipos de trineos tirados por perritos siberianos tenían que transportar un suero a Noma Alaska para salvar a millones de vidas de niños que estaban sufriendo de una pandemia, de una enfermedad llamada difteria. Y no solamente eso, sino que tenían que transportar todo ese suero en una tormenta que estaba en Alaska. O sea, una pandemia y una tormenta. ¿Esto está peor que una película de terror? ¡Pobres perritos! Cepala fue uno de los tantos conductores de trineos que participó en esta carrera del suero a Noma. Y con él, un hermoso perro siberiano llamado... Togo. Un perrito que aunque era bastante juguetón, muy travieso y muy cariñoso con los demás, tenía una gran velocidad y tenía la capacidad de dirigir a todos los perros hacia Alaska por ese suero. Esta historia se divide en dos partes. En la primera te narran el presente, el problema de la pandemia, de la tormenta, del trayecto en el que los perros están yendo hacia el suero. Pero en la segunda parte es la historia del pasado, de cómo Togo era un cachorrito, cómo era rebelde, cómo no lo podían mantener encerrado en un lugar porque siempre se escapaba. Es una historia bastante dinámica porque te ayuda a estar en conexión con los personajes, lo cual es muy importante en una película de este tipo. Bueno amigos, es tiempo de responderles por qué recomiendo esta película. Bueno, la recomiendo porque es una película que te va a sentir un montón de emociones. En la segunda mitad de la película es cuando empiezas a llorar muchísimo, es cuando vas sintiendo más a los personajes y las intenciones de los mismos. Y es por eso que en la segunda mitad es cuando realmente no puedes parar de llorar porque te ponen escenas que es su propósito hacerte chillar y sentir esa emoción a flor de piel. Igual hay algunas escenas motivacionales que realmente te inyectan esa inspiración que quieres ver en la película. Así que ustedes están interesados en una película que te inyecta emoción. Esta película definitivamente es para ti. Pero no solamente es esto, sino que la producción es increíble. Los trabajos de iluminación, los trabajos de imagen, toda la ambientación que hicieron está increíble. Las montañas y los paisajes nevados realmente te impresionan, parecen de otro planeta. Siento que le dieron un toque como esta película de Renacido, de hecho lo estuve hablando con los chicos de Vale la Pena Ver, que realmente tiene un toque como ese tipo de películas donde los paisajes importan. Y esta película al final te deja con una reflexión bastante importante, que no importa cuánto quieras buscar a un perro para tus fines personales, un perro siempre va a hacer las cosas y siempre va a ser quien es por ti. Hace pensar que no tenemos que usar a los animales, tenemos que amarlos como ellos nos aman a nosotros. Y bueno amigos, esto es todo de este video, espero les haya gustado. Si ustedes ya vieron todo, escriban en los comentarios y platíquenos qué tal les pareció. No se olviden dejar esos likes que nos gustan, suscribirse al canal, darle click a la campanita para que no se pierdan ninguno más de esos videos de Vale la Pena Ver. Ahora ya tenemos un código de Amazon para que ustedes lo usen en cualquier compra que hagan para apoyarnos, para seguir creando contenido que a ustedes les agrade. Mi nombre es Marco Ramos y nos vemos hasta la próxima.